¡No, no, 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 no! Soy todos ellos, pero si algo tengo claro es que no quisiera ser tú. No entiendo cómo existe gente a la que le importe tampoco destrozar ciudades enteras, negocios familiares y vidas de personas inocentes que solo luchan por seguir adelante. Me dais asco, pero asco a niveles que no imagináis. Me da asco a la forma en la que habláis, en la que actuáis, en la que justificáis que lucháis por unos derechos que ni siquiera conocéis. Porque no tenéis derecho a jodernos la vida a todos, sois la lacra de esta sociedad. Ojalá entendáis que no sois héroes, sois la peste de la película. Ojalá entendáis que no sois héroes, sois la peste de la película.